Así las cosas. Bueno, escuchamos hace un rato las palabras de Lorenzo Córdoba al hablar de la consulta de este domingo. El presidente del INE está en la línea de W Radio. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Gusto de estar contigo. Te mando un abrazo. Igualmente, ¿cómo reciben, Lorenzo Córdoba, la reacción de esta mañana del presidente López Obrador a la consulta? Bueno, me da mucho gusto que el presidente reconozca que la consulta fue un éxito. El INE desde hace varias semanas, desde hace varios días, había venido ya anticipando que esto iba a ocurrir. Es decir, que la elección que tuvimos ayer, que la consulta que tuvimos ayer, sería exitosa por todo lo que hace a la organización, a la capacidad logística, al compromiso ciudadano para instalar más de 57 mil mesas de votación. Por supuesto, hay una diferencia de fondo, pero pues muy respetuosa respecto a que el INE no quería la consulta y no se hizo lo necesario. Esa es parte de la narrativa, Carlos, que desde hace varias semanas y varios meses, pues los detractores del INE, que nos han estado una y otra vez tratando de descalificar el trabajo de esta autoridad electoral, que es una autoridad que se viene a la ciudadanía, han venido repitiendo a partir de una serie de mentiras para decirlos inmediatamente. El detractor en jefe es el presidente, ¿eh? O sea, para decirlos en medias tintas. Algunos actores que han sido mucho más estridentes, como el presidente de Morena, que hace unos meses, como tú recordarás, decía que el INE debía ser exterminado, utilizando las mismas palabras que durante el holocausto los nazistas utilizaban. En fin, pero no es nuestra idea, nunca lo ha sido encargado en polémica con los actores políticos. El INE tiene otra función. Pero sí se dijeron muchas mentiras, Carlos, como que el INE fue el que cambió la fecha de la elección, de la consulta popular para no hacerla empalmar con la elección, o que el INE puso pocas casillas, o que el INE no dio la difusión de vida y la restrició solo a 15 días, o que el INE miente respecto al sentido de la pregunta. Son todas falafias, Carlos, que vale la pena subrayar. Y por eso desde el INE decimos que esta consulta fue un éxito contra viento y marea, contra estas descalificaciones, contra francas y abiertas mentiras que se hicieron diciendo en las semanas pasadas. El INE logró organizar una consulta, pues que es la primera consulta popular hecha con todas las de la ley y la Constitución, y eso es algo que hay que celebrar. Déjame, si me permites ir punto por punto, Carlos, desmintiendo esto que desde hace varios días el INE ha venido señalando una y otra vez. Se dice que el INE cambió la fecha, Carlos, que no se quiso hacer el día de la jornada electoral pasada, el 6 de junio. Pues bueno, es que no es lo que decidió el INE. Quien decidió esto, que la consulta popular se realice el primer domingo de agosto, fue el Congreso de la Unión cuando reformó la Constitución en diciembre de 2019, segundo, que el INE puso pocas casillas que podíamos haber puesto más. Lo digo con todas las letras, el INE puso poner más casillas, Carlos. En noviembre del año pasado planteábamos poner 104.000, pero la Cámara de Diputados no nos dio los recursos para poder hacerlo. Hace algunos meses la Secretaría de Hacienda nos pidió que bajáramos los costos y dijimos podemos hacer un plan alternativo con 91.000 mesas, pero eso va a costar 890 millones de pesos. Y en un oficio la Secretaría de Hacienda nos dijo que el gobierno federal tenía otras prioridades de gasto, así que hiciéramos la consulta con lo que teníamos, con lo que nos habían dado, por cierto, un presupuesto recortado. El presidente dice que por qué no les hablaron a los gobernadores y que los estados pudieron haber ayudado, que se hubieran querido o hubieran podido. No es cierto, porque si hubiéramos hecho eso, hubiéramos violado la ley. Y yo creo que hay muchos que están esperando que el INE vione la Constitución y la ley para cobrárselas de por ese lado. A ver, Carlos, seamos claros y hablemos con la verdad. La única fuente de financiamiento que el INE puede tener es el presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados del presupuesto federal para el propio INE o bien los convenios que para poder cumplir las funciones que tienen los órganos públicos electorales cuando hacemos elecciones, pues nos dan para, digamos, la fin de esta lógica de compartir gastos. Pero nosotros no podemos ir. Imagínate qué grave que la autoridad electoral ande mendigando dinero a los gobernadores o a los alcaldes. Nosotros no podemos depender, para cumplir nuestras funciones, de la voluntad de los políticos. Yo entiendo que hay políticos que quisieran que anduéramos pidiendo dinero, pero no al INE para su autonomía y su independencia pasa precisamente porque no andemos perigüeños, ¿no? Como se anda diciendo. Luego se dice que no se dio un INE en la difusión correspondiente. Eso y que solamente hasta el 15 de julio arrancamos. Yo me acuerdo que Mario Delgado, cuando lo dijo, provocó que yo le llamara y le dije oye, Mario, perdóname, estás mintiendo, estás contiendo información incorrecta. ¿Por qué? Porque él, cuando fue diputado el año pasado, antes de ser presidente Morena, aprobó modificar la fecha de entrada en vigor de la convocatoria de la Consulpa Popular porque se dieron cuenta que, como lo habían hecho en un primer momento, ya no iba a poder haber desde noviembre hasta el día de ayer propaganda gubernamental. Y cambiaron la fecha de entrada en vigor de la convocatoria. Es decir, los legisladores de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados y de Senadores privilegiaron, prefirieron que hubiera propaganda gubernamental y acortaron el tiempo para que el INE tuviera a difundirla. Y luego dicen que el INE mintió respecto a la pregunta. Yo creo que hoy los ciudadanos ya saben, después de haber ido a votar el día de ayer, que lo que se preguntó no es el juicio de los expresidentes, como falsamente algunos decían. Eso es lo que originalmente se pretendía. Pero la Corte no se los avaló y la Corte planteó una pregunta muy difícil de entender, hay que decirlo, muy difícil de comprender en términos de sus alcances. Hay quien dice que en realidad lo que se quería era una comisión de la verdad o que el juicio de los expresidentes, qué sé yo. Bueno, pues eso. No es lo que se preguntó. Se preguntó otra cosa que es lo que nosotros venimos diciendo las semanas. Dicho eso, Carlos, a pesar de todas estas adversidades, de todos estos intentos de descalificación, la consulta salió y salió bien. Y el INE salió fortalecido. Y por eso agradezco las palabras del presidente y la conciencia con el presidente. Sí, la consulta fue un éxito. Por cierto, una consulta que pidió el año pasado y que el INE llevó a cabo de manera exitosa contra Lente y Marea. El presidente sigue teniendo al INE en la mira. Hoy mismo lo volvió a decir. ¿Cómo se sienten ustedes frente a eso? Pase lo que pase, el presidente manda todas las señales de que se quiere cargar al INE. Pues mira, Carlos, el INE nunca ha buscado la gracia y la condescendencia de los actores políticos. Ni del gobierno actual ni de los gobiernos previos. El INE se debe a la ciudadanía y trabajamos para la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? Cumpliendo con lo que dicen la ley y la constitución. Y eso se demuestra y se constata, Carlos, como una apuesta exitosa del INE. El INE hoy por hoy, gracias a que cumple con el trabajo, gracias a que necesita esta alianza con la ciudadanía, porque si la ciudadanía no jala con el INE, para decirlo coloquialmente, Carlos, pues no habría modo de poner cientos, decenas de miles o cientos de miles de casillas sobre mesas de negociación o de opinión cuando hay este tipo de ejercicios. Y ahí están las encuestas. Hoy por hoy, el INE, gracias al trabajo autónomo y parcial, y esto quiere decir que el INE no se subordina a ningún poder ni trabaja para ningún interés político, hoy el INE es la institución civil del Estado mexicano en la que más confían las y los mexicanos. Y esto es así porque trabajamos para ellos, no para los políticos, sino para los gobiernos. Y eso evidentemente le molesta a quienes quisieran ver a una autoridad autónoma independiente que no le fuera, es decir, subordinada a los intereses de parte. Hay, han circulado varios videos en redes sociales en donde se ve a personas aparentemente manipulando las boletas de la consulta de ayer, rellenando urnas. ¿Han analizado, han recibido estos videos? ¿Hay explicación a estos videos? ¿Es fraude? ¿Cómo interpretarlo? Sí, claro, Carlos. Esto lo analizamos desde el día de ayer cuando empezamos a tener conocimiento de estos hechos. Déjame explicarte uno por uno. A ver, primero, las y los ciudadanos que estaban en las mesas de opinión, receptoras de las opiniones, son ciudadanos a pie, son ciudadanos que participaron hace un par de meses como funcionarios de Casilla en las elecciones del 6 de junio. Son voluntarios que decidieron prestar ese servicio a la recreación de la democracia. Dicho eso, la ley predé, Carlos, como se sabe, que cuando termina la votación, lo primero que hay que hacer antes de abrir las urnas y contar los votos o las opiniones, lo primero que hay que hacer es anular, es decir, cancelar, invalidar todas las boletas sobrantes para que a nadie se le vaya a ocurrir ahí marcar y meterla y contabilizar. Dicho eso, la ley establece, y así fueron capacitados las y los ciudadanos, que esto ocurra hasta que se termine la votación, es decir, hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, muchos ciudadanos, algunos ciudadanos, siguiendo el sentido común, dicen, oye, si tenemos 2.000 boletas y han llegado a lo largo de todo el día 200 personas, pues vamos adelantando el trabajo y vamos cancelando algunas de esas boletas antes de las 6 de la tarde para poder más tarde irnos más temprano a nuestras casas. Cuando identificamos esto, rápidamente mandamos a esas mesas la instrucción de que eso es indebido, porque la ley lo que dice es que sí se cancelan las boletas, pero hasta que acabó la votación. Esto ocurrió en 23 mesas, Carlos, y hay que dimensionarlo así, 23 de más de 57.000, o para ser precisos, en 23 de 57.070 mesas de votación. Pero, y esto es una inconsistencia que rápidamente se corrigió por parte del INE y que eventualmente podría llevar alguna impugnación de la votación de esas mesas. Dicho eso, a nadie se le impidió votar, nadie se quiso votar, porque para votar, como sabes, Carlos, teníamos que estar en la sección en donde vivíamos, en donde vivimos, en donde estamos registrados. En esta elección, entre otras cosas, por cuestiones presidenciales, pero también porque no hay claridad en la ley, no se instalaron casillas especiales, es el casillas para electores en tránsito. Y esto lo difundió en un tiempo atrás. Si alguien tenía cosas más importantes que hacer que participar en la consulta y se fue a otro lugar, que no es el de esa residencia, pues evidentemente no pudo votar. Yo se lo peca, Carlos, para mí era importante participar, por eso me quedé aquí en la Ciudad de México y fui a votar en la casilla que me correspondía. Toda persona que quiso participar tenía una boleta esperándolo en la mesa de voto de opinión en el que le correspondía. Ahora, el otro ejemplo, el otro caso que mencionaba, Carlos, es de algunos ciudadanos, aparentemente funcionarios de alguna mesa, que estaban introduciendo boletas en las urnas. Bueno, ese asunto se está investigando, se detectaron cuáles fueron las mesas, son un par de mesas en el estado de Veracruz. Esto es algo que no corresponde con lo que establece la legislación, que el INE rápidamente detectó y que eventualmente en esas mesas se tendrá que ver si hay una votación que difiere de la lista del Estado de Ciudadanos que efectivamente emitieron su opinión. Y en esos casos, pues bueno, eso podría eventualmente derivar en la nulidad de la votación de esas mesas. Pero estamos hablando de un par nada más, repito, de un universo de 57.070 mesas que instalamos el día de ayer, Carlos. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gracias por estos minutos y buenas tardes. Al contrario, Carlos, un abrazo afectuoso y muy agradecido. Gracias, hasta luego. Son las 2.54.